Hola, el tema del día de hoy. Me ubico en el croquis. Recordemos, un croquis nos sirve para ubicarnos y para encontrar las cosas o lugares que nos interesan. Vamos a contestar la página 34 de nuestro libro del conocimiento del medio. Observa el croquis y completa la descripción. Recordemos que es muy importante tener en claro cuál es nuestra izquierda y cuál es nuestra derecha. Nos pregunta, ¿Luis vive a la del parque? Esta es la casa de Luis. La casa de Luis es la que está en color azul. ¿Luis vive a la izquierda o a la derecha del parque? Vive a la derecha del parque. Enfrente de su casa hay una que es el edificio que está en color amarillo. En ese edificio o en esa casita nos venden todo el material que utilizamos para la escuelita. Enfrente de su casa hay una papelería. Ahora nos pregunta de la escuela y del corral. Aquí se encuentra la escuela. A la A de la escuela está el corral. El corral está a la izquierda o a la derecha de la escuela. Observen muy bien las flechitas. Recuerda, la flechita color azul nos indica la izquierda y la flechita color rosa nos indica la derecha. Por lo tanto, el corral está a la izquierda de la escuela. Ahora nos dice, Dibujan el croquis, una casa a la izquierda de la papelería. Vamos a dibujar una casita a la izquierda de la papelería. Por lo tanto, la vamos a dibujar en frente del parque. Ahí dibujamos una casita. Como nos salga nuestra casita. No tiene que ser perfecta. Ahora, encierre el lugar que está más lejos del corral. Más lejos del corral. El lugar que está más lejos del corral. Yo creo que sería la papelería. Esto fue todo por el día de hoy. Recuerda seguir practicando las direcciones. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Nos vemos en el próximo video.